Jajaja Señores pongan un tema Pongan un tema Has tingado por el culo Si yo he tingado por el culo Y tuve una mala experiencia Que hasta tuve que ir al doctor Señores oigan lo que me paso Si quieren no escriban mucho Porque como esta historia yo la tengo que hacer Yo parezco una cosa Señores si Y yo tuve que ir al doctor Y cuando yo fui al doctor El doctor me metió un dedo Por el culo Y le dijo a mi Señorita pero en que era que usted estaba Y yo le dije pero como asi doctor Dice el Dice el claro en que era que usted estaba Usted tiene eso asi Le digo yo doctor pero si yo no tuviera problema Entonces que diablo yo tuviera aqui Porque si yo voy a donde doctor a chequearme el culo Porque algo me paso entonces Porque el doctor me esta preguntando a mi Que que diablo fue lo que me paso Porque obvio es obvio lo que yo estaba haciendo Señores y el maldito doctor preguntandome Que que diablo yo estaba haciendo Señores es verdad que es como Hay doctores como Era en Santo Domingo por eso que yo Yo no me puse tan vaina Porque que los doctores de Santo Domingo como que no tienen En el crúculo Osea yo te Has hecho trío Has hecho trío Señores le va a decir su trabajo Y ustedes ninguno me van a involucrar a mi Envolucrarme nunca Dice usted me pregunta que 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 esto cuando viene a verlo Estan grabando Por favor Por favor Hola en story Y ahora hay que No esperate Menores de edad hay que decir Yo nunca he estado con un hombre Menos de 25 años Por favor Hace cuanto paso Eso paso Hace Hace 4 años 4 años de eso Y se Ay yo no voy a decir eso porque no No voy a decir eso Me paso por loca Si me paso por loca Si por el culo que me lo matieron Señores ustedes van a rapar por el culo Le voy a recomendar algo Hágalo con Con su esposa no con un maldito Cuero de la calle o lo que sea Porque Osea si es bueno yo no tengo mucha experiencia En esa vaina porque que lamentablemente Después de ese caso Yo Yo como que me dio miedo esa vaina Entonces Entonces Yo digo como que si usted va a rapar por el culo Como que no se le hace más difícil Si es con condón porque esa vaina ven trae osea Ehh Ah bueno con base Señores lo estoy diciendo yo no tengo experiencia en esa vaina por el culo Si cosí con vaselina bueno tal vez Y no es con Y porque vaselina eso no es muy aqueroso con vaselina Dique con vaselina Dique con vaselina Eso no Dique vaselina Porque no aceite Dime vos Dime 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 Pues la en store mi amor A mi me tienen esta gente mi amor Que quieren que yo haga acto a la noche Y que le ponga tema Hablándole de huevo, culo, tetas, paja De toda la mierda Ahora yo lo que quiero saber cuáles son ustedes que están usando Dique vaselina para rapar por el culo Porque yo nunca había escuchado esa vaina Dique vaselina Porque vaselina esa vaina es demasiado pesa Están como locos ustedes Usen esta vaina por lo menos miren Para rapar por el culo Pueden usar coconut oil Pueden rapar por el culo con coconut oil Oigan el otro Dice Team Lechero Ese hombre hizo un instagram Puso un hashtag con Team Lechero Desde aquel live Otro también hizo otro con otro hashtag Jesús Que si sigo rapando por el culo pues Pues Quizás quizás con un tigre que me guste Yo lo intento otra vez Pero lamentablemente ahora mismo Como que No ahora mismo Sino que se yo como que Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Lo pensaría Señor le acabo de decir Que no no es Desde este tiempo tengo mucho que no rapo por el culo Pero no es que está fuera de mi lista Si está un tigre que me gusta de verdad Y yo quiero rapar por el culo Y yo lo quiero complacer a este tipo Entonces pues yo intento rapar por el culo Comprende ¿Cuánto yo mido? 5 o 2 Soy una enana Tuvieras algo con el mayor clásico Tuvieras algo con el mayor clásico No porque no me gusta involucrarme con Nada más quisiera tener En esa industria Me gusta tenerlo artista de Como panameo ¿Entienden? Como amistades Que si yo me pajeo Pues claro que yo me pajeo de vez en cuando ¿Por qué mujer no se va a pajear? A mi no me gustan los huevos chiquitos A mi me gustan los huevos grandes Hay mujeres que les gustan sus huevos chiquitos Y amén Ok, yo no tengo problema con eso Pero mi preferencia es No un huevo gigante Un huevo gigante y un huevo chiquito Son dos cosas diferentes Te han hecho ofertas para películas porno Muchísima gente Cuando yo estuve en mi otro instagram Tenia mucha compañía tirándome a mi Para hacer películas porno Y de compañías grandes Que son muy famosas también Para películas porno Pero lamentablemente Este culo No va a aparecer en las redes sociales Raspando En internet ¿Que por qué yo me pajeo? Señor porque vamos Si yo no Vamos a decir si En el momento yo no tengo un tigre o lo que sea Yo me tengo que pajear Yo voy a estar en la calle buscando huevos por ahí Yo tengo que Yo tengo que pajearme O También Le voy a enseñar algo O También Yo no me pajeo Yo también uso esto Lo tengo guardado Señores La mujer se tiene que complacer Yo se lo dije en el otro live Se lo dije Le dije a ustedes Que la mujer Que la mujer Se sabe complacer más Que el mismo hombre Eh Como fue que yo dije aquella vez Que la mujer sabe pajearse Se sabe venir mejor Que el Que el Que un hombre metiéndose en una tipa No Yo no me lo meto entero Yo no me lo meto entero Yo no me lo meto entero Yo me meto la mitad La mitad La mitad Yo me lo meto De vez en cuando Esto es una bellaca Quizá Quizá Puede ser que se entre más a la cuenta Jajaja Con Lo meto Tengo No